Bueno, aquí tenemos nuevamente otro video desde la calle al cuarto de la aniversidad a la altura del trébol en la tarde del día sábado ahora está a los 4 de de marzo del año 23 tenemos que tener cuidado hay que buscar aquí incorporarnos más a la ciclovilla como venimos aquí tenemos que incorporarnos más adelante porque esta es la ciclovilla aquí tenemos que irnos a la ciclovilla y así está esta calle importante a pesar que es nueva ya tiene mucho uso porque la calle no es tan vieja que la han recarpeteado y tiene mucho uso ya empieza a tener paches aquí está parte de la zona comercial donde hay una corrupción adelante está lo que es el redondel lútil y así la tarde de sábado actualmente en El Salvador estamos en verano ya casi subiendo el invierno el invierno inicia aquí en el mes de mayo por lo menos la gasolinera ha pintado estos separadores siempre vamos a cuidar Estamos a portar Vamos a portar Vamos a portar adelante en la carretera Más adelante esta ciclovilla se hace bien angustia Vamos a ver como se hace bien angustia Aquí se hace bien angustia Pero lo bueno es que siempre dejaron el pequeño carrilito que nos dejaron acá Vean como se hace bien angustia Ya llegamos nuevamente a Redondel Utila ¡Suscríbete! 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 vamos a pausar y continuar más adelante pero sin antes mostrarle aquí el cómo se ve lo que hicieron acá como que estimulando una carretera se ha iluminado el puente, el paso a desnivel este ha sido el último que ha sido entregado por el gobierno vean el redondel, el paso a desnivel de redondel Lutila y así se encuentra, vean cómo se encuentra y vamos a ver si ya pronto lo van a también a ir a hacer los otros videos a los otros, cuando inauguren también el paso a desnivel de redondel del desvío de Pico también, vamos a hacer también este video para que puedan apreciar cómo se encuentra pero hoy de noche aquí vean una bonita tarde noche de acá y vean aquí el el tráfico que se hace acá todos los días y eso que ahora es fin de semana, vean vean cómo se ve aquí se pula bastante transporte pesado y ahora aquí queriendo bajar ya bajando el puerto, la calle al puerto, vamos bajando aquí con cuidado para incorporarnos al carril derecho ya que no podemos circular en el izquierdo y se hace acá, aquí se ponen más Bueno, es una automovilista, ¿verdad? Nos dan aquí la seguridad para avanzar. ¿Vamos siempre al parque antiguo? Sí. Así se encuentra nuevamente esta calle. Aquí ya nos andamos mostrando. Ahora es tarde. Decimosamente volamos nuestro drone y... Tengo que darle una limpieza al estabilizador, ya que... Anda malo, Ríctor. Arreglarlo en la casa, lo voy a hacer, darle su mantenimiento, limpiarlo bien. Siempre que lo llevo al puerto, siempre le pasa lo mismo. Al anterior lo mismo le pasaba. Cuando iba al puerto le... El estabilizador, quizás la sal, le molesta, quizás a la hora de... A la hora después de volarlo. Pero bueno, los poquitos que rescatemos los vamos a subir acá, para que lo logren apreciar. Aquí entramos al Boulevard Orden de Malta, en San Zelena. Aquí entramos al Boulevard Orden de Malta, en San Zelena. Aquí, esta calle hace poco ha sido recarpeteada. Es calle nueva. Sobre esta parte, aquí volamos nuestro drone. Latimosamente, nos falló el gimbal. Con cuidado, todavía los automovilistas de la nada dan vueltas donde no es permitido. Pero bueno, ahí están en una zona que no es una villa libre. A la altura del Walmart, San Zelena. Y como pueden ver, son lugares que hay bastante comercio. En una noche de fin de semana, de sábado, de marzo. Aquí hay una construcción. Aquí hay un edificio que se está construyendo acá, en San Zelena. Ya casi finalizando este video. Esperando que sea de su agrado. Si te gusta, pues regálame ese, me gusta. Comparte los videos en tus redes sociales también. Si es la primera vez que estás acá. Y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Tu suscripción nos ayuda muchísimo para seguir creando más contenido. Y aquí siempre a la salida de los centros comerciales. Hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, seguimos. Acabamos de arreglar aquí la bicicleta. Ya que se había trabado la cadena. Lo bueno a la bicicleta que uno rapidito le da este mantenimiento. Y no como los carros o las motos. Y aquí vamos a irnos al boulevard Santa Elena. Y aquí vamos a irnos al boulevard Santa Elena. Justamente a donde está la embajada de Estados Unidos. Esta es la embajada. Aquí es prohibidísimo grabar. Hacer videos. Te voy a irnos al baño. Con nosotros somos necios. Aquí andamos. Al rato nos van a molestar por esto. Este es un pedazo de Estados Unidos aquí en El Salvador, lo que es la embajada de Estados Unidos, a la altura de la prensa gráfica del grupo Dutris. Aquí esta calle es llena de centros comerciales, restaurantes, hay de todo tipo de comercio acá, todo por ser una zona bien estratégica, con una buena plusvalía. Aquí todo esto antes eran cafetales, eran fincas, pero creo que desde que se construyó la embajada americana acá, se construyó la embajada de Estados Unidos, el embajada de Estados Unidos, aquí creció muchísimo el comercio, vean los bonitos restaurantes, los centros comerciales, vean este restaurante que se llama Laca Laca, hay hoteles, está en Holiday Inn, hay un dealer del grupo Q, y más adelante también está el dealer de la Mercedes Benz, y así una hermosa tarde-noche por Santa Elena. Y digo que hemos iniciado desde la carretera al Puerto de la Libertad, y ahora sí en Santa Elena, vean cómo se encuentra. Y hace poco les dije que hay un terreno justamente entre la carretera hispanamericana y el boulevard Santa Elena, que pronto lo iban a ocupar para hacer un negocio, pues qué creen, ya está, ya está cercado, ya van a construir, ahí está, ya hay láminas, ya pronto van a empezar a sacar la terracería, no sé qué van a construir, yo lo sé que ya está aquí, justamente aquí, frente al automotel, el Majestic, aquí ya pronto va a haber una construcción nueva, no sé qué van a construir, bueno, hoy sí, gracias por ver este video, suscríbete al canal, si el video te gustó, no olvides darle me gusta, comparte los videos en sus redes sociales, ya más conociendo el Salvador 503, ahora aquí, llevándoles, llevándoles una tarde, una tarde, una tarde noche aquí en la, en esta parte de El Salvador, no digo San Salvador, porque no estamos en San Salvador, bueno, hoy sí, como siempre les digo que será hasta el próximo video, saludos chidos, muchísimas gracias, gracias por ver el video,